¿Y qué tal gente linda, gente hermosa, gente preciosa de YouTube? El día de hoy les voy a tratar de resumir algunas de las noticias que a mí parecen han sido las más importantes o relevantes de esta última semana en VTuberland. Así que para no hacer esto más largo, suscríbanse a mi canal por favor, ahora sí vamos con la primera noticia. Y empezamos con Pecora, que como pueden ver anunció que se venía el debut de su mamá. Y sin querer, pero queriendo, ha roto otro récord. Primero, como pueden ver acá, este es un pequeño clipsito del debut de su mamá, la verdad. Lo genial del debut, si no lo han visto, está en japonés lamentablemente para los que no entienden, pero es muy gracioso escuchar a Pecora de fondo reírse en algunas partes. Y cuando comienza a responder las preguntas que le dejaron en el Marshmallow es aún más gracioso. La verdad el modelo está muy, muy god. Yo ya he dicho, Yago está perdiendo plata, debería de sacar un Holo Meals, ahí hay bastante. Es un mercado que, muy potencial económicamente hablando. Y a esto es a lo que me refería cuando dije que ha roto un récord sin querer queriendo. Ya que este debut del Día de los Inocentes, ahora es el debut VTuber más visto en todo VTuberlandia. Como pueden ver, tuvo un pico de 181 mil espectadores y una media de 154 mil. Y también, como ven acá, esto es lo que recaudó, que si hacemos la conversión, que ya la hice para no perder tiempo, serían unos 7500 dólares. Así que increíble ese debut, mitad broma, mitad no broma, pero genial. Y acá en pantalla podemos ver la hoja de referencia de la mamá de Pecora. La verdad, como les digo, está muy genial, está demasiado bonito el modelo. Lamentablemente muchos lo han notado, tiene la famosa cola acá al costado que dicen que cada vez que un personaje de anime tiene ese peinado PPPFF. Y no solo eso, ya saben, la gente siempre está loca. Así que con ustedes les voy a mostrar un arte que he visto que está demasiado bueno. Acá tenemos este por Ura, que está genial. Este por X, que también está muy cute. Acá vemos a Pecomami bailando y a Pecora ahí mirándola. La verdad, este por Confuse Haki está muy bonito. Acá tenemos otro que también está muy, muy, muy bueno, la verdad, por Evi. La verdad, vayan a buscar el hashtag porque hay arte muy bueno. Y acá les dijo este que voy a tener que taparlo un poco porque si no YouTube se molesta, pero ¿qué les puedo decir? El arte, increíble. Y siguiendo con Hololight, nos vamos con una de sus compañeras de generación, mi querida Elfa Morenaza, hermosa, preciosa Flair, que también fue su cumpleaños esta semana. Y este es el post con el cual anunció su concierto en 3D por su cumpleaños. Y el link se los voy a dejar abajo para que puedan ir a escucharlo. Su modelo es muy bonito y sí, hizo un concierto con muchas de sus compañeras, pero solo quería dejarles este fragmento para que vean que cantó con una de mis Oshis, Iris. Que la presentación estuvo muy, muy bonita, así que ya saben, vayan abajo y chequenlo. No solo eso, porque también sacó merch para que puedan ir a comprar. Y en este caso sacó un diorama que está muy bonito. Sacó estas pulseras, no, sacó estas cuatro pulseras que también las pueden conseguir. Un llavero slash peluchito que lo pueden colgar donde quieran. Y esta casaca que está muy bonita. Igual, ya saben, si compraban el paquete completo, lamentablemente ya está fuera de stock. Te venía una postal con una firma y un mensajito de Flair. Igual el link va a estar abajo por si quieren comprar algo. Y no solo eso, también le hicieron arte hermoso a todos sus fans y seguidores. Acá podemos ver uno por la que está genial. Tenemos este por Ito, que la verdad me encanta cómo dibuja y el diseño y el estilo que ha usado. Este por German, que los colores son hermosos. Y este de Alpen, que la verdad está genial. Y siguiendo con los cumpleaños, esta semana también fue el cumpleaños de mi querida Oshikalayo Pimori. Y sí, también hizo un concierto en 3D y le puso el nombre No Downtime. En este tuvo a todas estas invitadas que están viendo en pantalla. Que serían Bey, Croni, Ame, Ina, Gura, Kiara, Laplas, Kobo, Oli, Lui y Toa. Y de la presentación, la verdad, me quedo con esta que están viendo en pantalla. Que se juntaron todas las chicas de Meep en 3D. Hace tiempo creo que no las veo a todas juntas. Y cantaron el cover de Rock Inglés de Cali. La verdad les quedó hermoso. Y se me puso la piel así de gallina. Porque dije, wow, de nuevo las tenemos a todas juntas. Cantando, tocando, la verdad, genial. Y sí, también sacó Merch Cumpleañero. Mi billetera está llorando. Porque sacó este cojín que está muy bonito. Esta bufanda que me va a servir para el invierno. Y este anillo que la verdad no sé si me quede. Pero lo he comprado. Como saben, me encanta usar anillos. Así que será uno más para mi colección. El vasito para hacer tus shots. E igual ya saben que si compraban todo el pack junto. Iba a venir con una postal firmada a mano por la misma Cali. En este caso Cali dijo que iba a firmar absolutamente todos los packs completos que compren. Así que si todavía tienen plata, los links están abajo. Y también un montón de artistas le hicieron arte por su cumpleaños. Por ejemplo, este de Paco que está hermoso. Este de Baby G1 que la verdad creo que lo voy a imprimir y lo voy a colgar atrás en alguna parte. Y si quieren ver más arte pueden ir al hashtag NoDowntime2024. Y abajo van a poder encontrar un montón de arte y clips muy buenos. Y también Cali nos dio la noticia que su canción End of Alive ha llegado a los 17 millones de vistas en YouTube. La verdad, esta es una canción que yo la tengo y la guardo muy en mi corazón. Me encanta, la letra es increíble y a la fecha creo que es una de mis canciones sin no decir mi canción favorita de Cali por todo el significado que tira. Por el momento en cual la escribió y la hizo, ¿no? Así que igual si no la han escuchado abajo les voy a dejar el link. Y ahora seguimos con su compañera de generación, mi querida Takanashi Kiwawa. Que por fin sacó el music video de su nueva canción original Kimera. Acá les voy a poner una pequeña parte para que vean. Un pequeño teaser, la verdad, porque ya saben que lo hizo. Ahí salió el nombre Kanaburu, la verdad, está genial. No sé si han visto, pero hay un montón de screenshots del trasero de Kiwawa por ahí porque ya saben los ángulos que Kanaburu usa. Así que ya saben, link abajo para que lo vayan a chequear. Tiene una nueva coreografía y todo eso. Y como estamos hablando de Takamori, este fin de semana las chicas se presentaron en Bangkok como parte de este evento que tiene Hololife que se llama Hololife Meet. Estuvieron las dos haciendo conciertos y los chicos en Bangkok les dejaron estos arreglos florales que estuvieron muy bonitos. Y si no han visto los artes oficiales de Kali y Kiara con los trajes creo que son típicos de Bangkok, chequenlos porque están muy bonitos. Y ahora vamos con Mika Miyoshi que si no sabían sacó una nueva canción que se llama Bibi Diva. La verdad el video está genial. He reaccionado así que abajo también les dejo mi reacción al video porque está muy bueno y la canción está hermosa e increíble. La verdad tiene un pasito de baile genial, pero esa no es la noticia. La noticia en sí es que esta canción ya pasó los 10 millones de visualizaciones. Creo que en tiempo récord le ganó a la de Ui Mama, de Loli, Requiem, bla 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 bla. Y es genial, ha explotado por todos lados. Y la verdad vayan a escucharla, creo que de esos 10 millones fácil unos 9 millones son mías. Porque tengo que escuchar esta canción todos los días en repetición porque es Mika Miyoshi. Y ahora vamos con nuestra Mami Matara Khan que nos trajo este anuncio. Decía que iba a empezar un podcast con alguien y justo era primero de abril. Así que todos dijimos, sí, es una broma. Pero no, no fue una broma. Ha empezado un podcast, entre comillas, de verano. Y nada más y nada menos que con Mint, que para los que no saben es POMU. Así que la revivió, la ha traído y no, no forma parte de Bishoyo. Simplemente está haciendo sus propias cosas, está retomando su vida pasada. Y sí, ha empezado un podcast con Matara Khan. Y no solo ha regresado para hacer el podcast con Matara. También está haciendo contenido nuevamente ella como Mint. Así que vayan a seguirla a todas sus redes que igual las voy a dejar abajo. Otra cosa muy bonita que ha pasado es que ha llegado a los 100.000 suscriptores en YouTube. Así que esto es algo que no se lo esperaba. Ella misma lo está poniendo acá, que hace 3 años no se imaginaba que iba a llegar a esto. Y ahora lo ha llegado y esperemos que le vaya genial. Sé que le está yendo muy bien porque ha visto sus números actuales y la gente le está apoyando. Y obvio, ¿cómo no vamos a apoyar a POMU? Eso es un amor de persona. Y ahora que ha regresado con su antigua vida, yo creo que le va a ir mucho mejor. Y no solo eso, también Matara movió algunos hilos por ahí. Y ha hecho que la puedan invitar al Off-Kai Expo. Y así que van a tener una especie de conversatorio ahí. Matara prácticamente ha dicho que habló tanto con la gente de Bishoyo como con la gente de Off-Kai. Para que llegue a un acuerdo y la puedan invitar. Ha dicho que va a compartir el pago que se le iba a hacer con Mint. Y van a tener ahí un esto para que puedan conversar y todo. Así que estas dos chicas son muy buenas amigas. La química que tienen también es increíble. Así que malero por la gente que vaya a ir a Off-Kai porque se va a ganar con una dupla muy genial. Y ahora vamos con Visual Media que era una agencia VTubers. ¿Y por qué digo era? Porque se le han grabado sus dos últimas talentos. Una de ellas era Leren que sacó este comunicado de acá. En el cual pone. A mis queridos cultitos. Desde que debuté hace 18 meses, me siento sumamente afortunada de haber contado con una comunidad como la suya. Han sido tantos los momentos de alegría que me han brindado. Y me han acompañado en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Lamentablemente debido a varios acontecimientos, informo que a partir del día 5 de abril cesaré mis actividades como Leren y miembro de Visual Media. En estos momentos difíciles quiero expresar mi profundo agradecimiento a mi compañera y gran amiga Xavi. Quien ha estado a mi lado desde el primer día. Quiero recordarles que nada de esto habría sido posible sin el apoyo constante de los cultitos. Gracias por todo. No es un adiós. Es un hasta pronto. Atentamente, Leren. Y también su compañera Xavi lanzó este comunicado. En el cual pone. Hola, aquí Xavi. Ya van 2 años y 5 meses desde que debuté y tuve la oportunidad de convivir con personas maravillosas y muy trabajadoras. Conocí personas hermosas que llamé por mucho tiempo mis uibuitos. Y conocí a otros creadores de contenido que ocuparon un lugar en mi corazón. Han sido 2 años divertidos y llenos de aprendizaje donde conocí el mundo bituer por primera vez. Lamentablemente, mi camino termina aquí. Después de meditarlo un tiempo, llegué a una conclusión. La incertidumbre sobre el futuro tanto de la agencia como del personaje no me permiten ver un camino para lograr mis sueños y metas. Por lo tanto, he decidido graduarme del personaje. Siento un gran dolor en mi corazón por tomar esta decisión, pero después de tanto tiempo de esfuerzo, siento que es lo mejor para mí y mi salud tanto física como mental. Espero puedan comprenderlo y apoyarme. Extrañaré mucho a mi amiga y compañera Leren y al gran equipo de producción. Son personas realmente talentosas que espero algún día puedan explotar todo su potencial. Lamentablemente, existen personas con mucho poder que pueden tirar abajo todo de un día para otro. El día de mi graduación será el sábado 6 de abril. Espero me acompañen ese día para poder despedirme de todos de manera correcta. Atentamente, Xavi Milva. Y luego, Visual Media sacó su comunicado final. En consecuencia, la recientemente anunciada decisión conjunta por parte de los talentos que interpretan a los personajes de Xavi y Leren de terminar su relación con la agencia, nos vemos en la lamentable situación de informar nuestro cese total de actividades de forma indefinida a partir del próximo 7 de abril. Visual Media agradece enormemente a todos los colaboradores que a lo largo de tres años ayudaron a mantener con vida los ideales de la agencia. Asimismo, agradecemos profundamente a la comunidad y a nuestros seguidores por su constante apoyo a lo largo de todo este tiempo. Esperamos haber dejado en cada uno de ustedes los más gratos recuerdos y experiencias hasta siempre. Así que con esto se termina Visual Media. La verdad, una pena por las chicas. Pero como dijeron, que no era un hasta pronto por acá. Hay dos cuentas nuevas que no sé quiénes podrán ser. Una es de Misurugi Umikaze, que está muy interesante. Y la otra cuenta es de Alina Heavens B, que también no sé quiénes serán, pero pueden ir a seguirlas y apoyarlas en esta nueva temporada de sus vidas. Abajo van a estar estas dos nuevas redes sociales de no sé qué dos VTubers. Y cerramos las noticias con Idol ES, que por fin después de mucho tiempo en silencio lanzaron este primer teaser, en el cual podemos ver cinco sillas y ponen los preparativos ya casi han terminado. Estás listo para el comienzo de una nueva era, hashtag Idol ES. Y acto seguido hicieron este otro post, en el cual ponen, hemos encontrado este antiguo libro. ¿Qué podría significar con cinco imágenes tachadas si un no pueden saberlo in aeternum? La verdad, eso nos dice que van a venir cinco talentos para Idol ES. Esto va a estar muy interesante. Yo la verdad, en lo personal, pensaba que iban a empezar con tres, pero se han mandado con cinco. Y de esos cinco hay una que yo ya sé quién es, creo que todos sabemos quién es, pero no sé cuál de estos cinco símbolos será el suyo. Los otros cuatro, tengo por ahí algunas candidatas en mi mente que no las voy a soltar por privacidad, porque creo que todavía no han dicho absolutamente nada. Pero los simbolitos por ahí, este no sé qué parece un gato, este no sé, parece una mariposita. Esto no sé qué es, esto tampoco sé, este es el más tachado de todos. Así que es fácil, el más tachado este debe ser el del que creemos, ¿no? Pero está increíble, está bueno, la verdad, voy a volver a repetirlo. Les deseo lo mejor, espero que hagan las cosas bien. Yo creo que ya deberían de tener un poco de experiencia manejando tanto a las chicas de sus otras ramas como el pequeño drama que hubo con una de sus afiliadas slash talentos. Entonces creo que van a tomar las precauciones. Aparte, acaban de haber un montón de dramas y problemas con agencias en Latinoamérica. Así que espero que también hayan chequeado un poco eso y sepan qué hacer y qué no hacer. Y por favor, espero que las chicas que entren se comporten a la altura y dejen bien parado a toda Latinoamérica porque yo creo que un montón de gente está esperando de que esto funcione para que en un futuro vengan nuevos inversionistas a tratar de, como dice el nombre, invertir en el talento que hay en Latinoamérica o con las bitubers hispanohablantes. Y esas han sido todas las noticias de esta semana. Por ahí seguro se me ha pasado algo como, por ejemplo, la de la chica de Owosu que ha regresado porque estaba estudiando y no sé qué cosa. Si por ahí creo que ya hay dos que le están tirando indirectas, pero son cosas que siempre van a pasar. Pero fuera de eso, si algo más por ahí creen que se me ha pasado, déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en una siguiente entrega. Un besito. Bye bye.